Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yen Shantao, todo el más místico. En esta ocasión nos hacemos presentes para hacerles una invitación. No sé si todos están enterados, pero el día 4 de agosto, tradicionalmente en todo Oriente, se celebra el día del Festival de Chisí, que es el Día de los Enamorados de Oriente. Así como nosotros tenemos en el San Valentín de Occidente. Pero hay una gran diferencia, porque esto se basa también en una tradición, en una historia, entre un arriero y una tejedora, que en realidad eran seres celestiales, que se encontraron aquí en la Tierra ocultando su amor. Una historia muy bella, que la vamos a ir contando en este taller. Y que luego, cuando ascendieron al cielo, ellos se transformaron en las estrellas Altair y Vega. Y precisamente Altair y Vega, en esta época del año, el 4 de agosto, es cuando están más cercanas. Entonces, se toma esa referencia como que estas dos personas, estos dos grandes enamorados, se unen para toda la eternidad. Y nosotros aprovechamos estas conexiones celestiales, estas conexiones astrológicas, también para atraer a nuestra alma gemela. Y esto lo que vamos a enseñar en este taller, que se llama ¿Cómo atraer a tu alma gemela? Y vamos a aprovechar, precisamente, esta conjunción cósmica, que va desde el 4 de agosto, al 14 de agosto, inclusive, para enseñar a sacar sillas y transformaciones interiores, para que ustedes también puedan lograr este objetivo de atraer a su alma gemela su vida. Así que, lo estamos esperando. El taller se va a dar el día 2 de agosto. Y bueno, próximamente les iremos dando más información. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí.